Uy, esto es más raro que perro que hables. No se te nota una miaja la preñez, criatura. Eso es porque... Pues porque comes como un pajarito, no hay otra. Talmente. O bueno, puede que mi parto se retrase algo más que las demás. Que no digas estolideces, Santolina. Que tú lo que tienes que hacer es comer como Dios manda, que si no parirás un canijo. Siendo hijo de Isaac, le voy a querer de igual manera. Además, va a ser tanto amor el que le tengamos que nos dar igual como salga. Bueno, lo que tú digas. Pero no es conveniente tener una criatura ni canija, ni muda, ni lerda. Bueno, y cuéntame, ¿qué tal el asunto ese de los huevos que vendió en mal estado? Que yo no vendí nada en mal estado, leñe. Uy, qué perra. Pero bueno, sí, ya se resolvió el entuerto. Resulta que una clienta los trajo que se los había vendido una vecina. Y Paco, el del molino, se los llevó por equivocación. Entonces tenía usted razón. Pues claro, criatura. Raro es que no la tenga. Pero bueno, que hablábamos de ti. ¿Qué tal llevas eso de que él se haya vuelto a Puente Viejo? Pues mientras no se acerca mi marido no habrá ningún problema. Ya. Pues demasiado tarde para eso, me parece a mí. ¿Por qué dice eso? Porque mientras tú le preparas el almuerzo, él se ve con la susodicha. Habladurías. Que los he visto con mis propios ojos, alma de cántaro. ¿Y dónde dice que los ha visto? Pues allí mismamente, en la posada. Estaba Elsa abordando. Y tu marido vino buscándola como el gordo Fermín busca la sombra. ¿Y qué hicieron? Pues darle a la humedad. ¿Sobre qué? Ay, hija, eso se me escapa, Pantolina. Que entre que no me gusta meterme en las conversaciones de los demás y que ni siquiera con los prismáticos de mi hijo pude leerle los labios, pues cualquiera sabe. ¿Se tocaron? No, no que lloviera, ¿eh? Pero, hija, teniendo en cuenta la relación que les unía, pues a mí esta amistad que quieres que te diga no me parece muy, muy bueno. Que no es por mal meter, ¿eh? Pero voy a por lo tuyo.